Se busca un nuevo amor Díganle que sufro por ella Díganle que no puedo más Que su ausencia me va a matar Díganle que a cada momento vive mi pensamiento Y no la puedo alcanzar Y díganle que a cada minuto que pasa La busco sin poder hallar Se busca por favor y ya no te escondas Mi vida te la quiero regalar Se busca un nuevo amor y que quiera abrir su corazón Que tenga ganas de querer y que la quiera Se busca con el pan en donde la podré encontrar Si alguien la ve díganle que sufro por ella Díganle que no puedo más Que su ausencia me va a matar Díganle que a cada momento vive mi pensamiento Y no la puedo alcanzar Y díganle que a cada minuto que pasa La busco sin poder hallar Se busca por favor y ya no te escondas Mi vida te la quiero regalar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!